Tomillo, timus vulgaris, arbusto aromático de hasta 40 centímetros de altura, detallos leñosos, hojas pequeñas y flores de color rosa. El tomillo recibió los elogios del herbolario Nicolás Culpeper por ser tan notable fortalecedor de los pulmones como el que más ni crece mejor remedio para esa enfermedad infantil llamada comúnmente dosferina. Es un tónico y antiséptico excelente y hoy aún se emplea para afecciones respiratorias además de ser muy bueno para muchas otras dolencias. Las flores rosas del tomillo atraen mucho a las abejas y dan un sabor característico a la miel. Partes utilizadas, las partes aéreas que se recolectan en verano contienen aceite volátil antiséptico. Las hojas poseen un sabor amargo y aromático. Advertencia, no ingerir el aceite esencial, no hacer uso externo del aceite durante el embarazo. Principales preparados y sus aplicaciones. Hey, espera, ¿a dónde vas? ¿Por qué todavía no veo tu me gusta en este video? Abajo en los comentarios dime de qué ciudad nos estás viendo. En infusión, para el resfriado tomar 50 mililitros tres veces al día. En aceite esencial, para la sarna, diluir bien y aplicar en la zona afectada. En jarabe, es un remedio tradicional para la tos, tomar 20 mililitros tres veces al día. En pintura, para el apta, aplicar 2 mililitros dos o tres veces al día. Usos tradicionales y actuales. En infecciones, sus propiedades antisépticas y tónicas lo hacen muy útil para el sistema inmunológico. En infecciones crónicas, especialmente las producidas por hongos, así como para infecciones del pecho como bronquitis, toserina y pleuresia. La infusión de sabor agradable se toma para infecciones leves de pecho y garganta y las hojas frescas se mastican para aliviar la inflamación de garganta. Atma y fiebre de leno. El tomillo se receta con otras hierbas para el asma, sobre todo en niños. Sus propiedades vigorizantes equivalen el efecto sedante de muchas hierbas para el asma. El tomillo sirve también para la fiebre de leno. En casos de lombrices, suele usarse para tratar lombrices de niños. Usos externos. Aplicado sobre la piel, alivia, mordeduras y picaduras. Se usa para la ciática y dolores reumáticos. Sirve para la tiña, piedra atleta, apta y otras infecciones por hongos, así como para la sarna y piojos. Automedicación. En casos de asma leve, dolor de espalda, dolor y cansancio muscular, crepe y resfriado, infecciones por hongos, mantenimiento de la vitalidad, mordeduras y picaduras, tríneas de alérgica. Efectos principales. Antiséptico, tónico, alivia los espasmos musculares, espectorante y vermífugo. Investigaciones. El aceite volátil es muy antiséptico. El timón, en particular, es un antifungal muy eficaz. Además, este aceite es espectorante y vermífugo. Para espasmos musculares. El timón, el metichalvicol y los flavonoides alivian los espasmos musculares. Para el anti-envejecimiento. Estudios realizados en Escocia en los años 90 indican que el tomido y su aceite volátil poseen una acción tónica. Muy marcada, ya que mantiene el funcionamiento normal del cuerpo, contrarrestando los efectos del envejecimiento. Hábitat de cultivo. El tomido es una variedad cultivada del serpol o tomido silvestre, originario del sur de Europa. El tomido se cultiva hoy en todo el mundo. Crece a partir de semillas o por división de raíces. En primavera prefiere luz y suelos calcáreos. Las partes aéreas se recolectan en mediados o a finales de verano.